¿Qué tal están? Muy buenas tardes. No se esperan sorpresas aquí en el Congreso, desde donde hoy hacemos el telediario y por tanto se da por hecho el resultado. Mariano Rajoy no logrará previsiblemente ser investido ni en primera ni en segunda vota. Después de varios días ya es oficial, Paco Alcácer es jugador del Barça. Nico, muy buenas tardes. Hola Pilar, el club azulgrana... Hay gran expectación en el Congreso ante el inicio del debate. Han pasado concretamente 181 días desde la investidura fallida de Pedro Sánchez. Y en menos de una hora será el presidente en funciones, Mariano Rajoy, quien suba a la tribuna. Macarena Bartolomé, grupos no se moverá del no. El primero, el PSOE, Pedro Sánchez, tras reunirse con Mariano Rajoy, ratificaba ayer su negativa sin ofrecer una alternativa. Mientras, en su partido aparecen más voces que piden reflejar. Llevamos con un gobierno en funciones 303 días una situación inédita en nuestro país, como lo es, también como lo son las dos elecciones generales en medio año. Pues aquí en los alrededores del Congreso se nota ya esa expectación, cierto movimiento, porque se acerca la hora del que va a ser el décimo o tercer debate de investidura de nuestra democracia. Ana Rosa Berraquero. Y todo esto a una semana del comienzo de la campaña electoral de las elecciones vascas del próximo 25 de septiembre, cuyo resultado podría influir en futuros pactos. Y este... ...del telediario... ...récords en nuestro país. Hasta julio, España había recibido casi 42 millones y medio de viajeros internacionales. Cataluña, Nuria Roca, ha sido la comunidad más visitada. Y la compañía estadounidense Apple tendrá que pagar 13.000 millones de euros a Irlanda. Es la cantidad que Bruselas calcula debería haber abonado en impuestos y que se ahorró gracias a una serie de ventajas fiscales consideradas ilegales. Nos vamos en... En Brasil, cientos de ciudadanos protestaron la pasada noche en la ciudad de Sao Paulo, donde cientos de... Nos situamos en Italia, donde esta tarde, en Amatrice, tendrán lugar los funerales de Estado por las víctimas del terremoto de la semana pasada. Unos funerales en los que estará presente el primer ministro italiano, Matteo Renzi. Mientras, continúa la búsqueda de nuevas víctimas entre los escombros, aunque sin la certeza de que haya... Gracias, Silvia. Y a partir de ahora, las personas que quieran conducir un taxi en la ciudad de Nueva York no tendrán que pasar un examen de inglés. El ayuntamiento quiere así eliminar barreras para los inmigrantes. Una medida que ha generado división de opiniones entre los clientes y también entre los propios taxistas. Aquí en España, la desaparición de Diana Kerr sigue sin resolverse. Guardia Civil, policía y militares de Infantería de Marina continúan buscando a la joven madrileña o alguna pista que aclare qué ocurrió la madrugada del lunes 22 de agosto. Según la familia, podría haber algunos avances en la investigación. Los recuentes efectivos siguen trabajando allí en la zona, sobre el terreno, para refrescar el suelo quemado. Ramón Valles. Seguimos allí en Andalucía porque técnicos de la Junta y del Ayuntamiento de Málaga buscan el foco de la plaga de mosquitos que afecta a varias urbanizaciones de la ciudad. Según los vecinos, llevan todo el verano padeciendo la presencia de estos insectos que especialmente este pasado fin de semana les han llenado de picaduras. En Cuellar han celebrado esta mañana el tercero de sus encierros, los más antiguos de nuestro país. Unos encierros que parten del campo con caballistas y que acaban en el centro urbano con los mozos corriendo delante de los toros. El de hoy ha transcurrido sin incidentes. Hablamos ahora de cine porque Hollywood y el mundo del séptimo arte dicen adiós a Gene Wilder, conocido por su papel en el jovencito Frankenstein. El actor de ojos azules y con cara entre divertida y excéntrica murió ayer en su casa a los 83 años. Bueno, pues nosotros también les deseamos suerte y hoy que nos ha tocado estar separados, Pilar, así terminamos el deporte. Gracias, Nico. Hasta mañana. En unos minutos a las 4 menos 10 podrán seguir aquí en Televisión Española en directo el debate de investidura, primera jornada de este debate de investidura con una programación especial. Antes les dejamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Que pasen una buena tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.